¿Qué tal mi gente? Bueno, aquí tenemos a Marta Riesco que por lo visto ataca de alguna manera a Marina Esnal y es que por lo visto le están mandando en masa fotos de algo que ha hecho ella y parece ser que lo ha patentado. Es decir, Marta Riesco hacía historia de Instagram en un cuarto de baño delante de un espejo grande para lucir su cuerpo y ahora que esto lo ha hecho de toda la vida todos los influencers, si lo hace que normalmente uno se va al cuarto de baño para mirarse, porque normalmente, insisto, normalmente es el espejo más grande que tienes en tu casa quitando, oye, que haya alguno de vosotros que lo tengáis también en el armario, uno más grande y tal pero normalmente, pues bueno, uno en su cuarto de baño limpito y tal, pues se hace ahí una historia no es nada del otro mundo, no es la primera ni la última que lo ha hecho, no lo ha patentado Marta Riesco pero oye, ella lo suelta así, primero dice, ay, podría dar comentarios, es que ni la nombro podría hacer comentarios y tal, pero ¿para qué? y luego al final pone hasta la historia de ella, mofándose entonces, es un poco como, lo quiere decir pero no lo dice, pero al final has dicho, ¿no? entonces, ¿para qué, no? bueno, vamos a escucharla y vamos a reaccionar a sus palabras y vamos a ver lo que dice sobre Marina Snal Marta Riesco me habéis reventado el móvil a mensajes mandándome a cierta persona posando con ciertas prendas de ropa y tal, ¿no? cierta persona, vale en un baño como como hacía yo lo de los Marta, está patentado o sea, patentado que en un baño solamente se pueda hacer historia de Instagram Marta Riesco es decir, los influencers en plan Verdelí, Gonu no sé, la que estaba con Richo, que no me acuerdo ni de los nombres miles que se la hacen a diario delante de un espejo no, no, no ellas no la hacen lo ha patentado Marta Riesco, ¿vale? baños como sabéis que siempre poso en los baños con la ropa siempre, siempre no voy a comentar eres única no voy a comentar nada nada porque pensándolo bien sería muy fácil hacer chiste vale, o sea, ella lo desmerece diciendo a ver, si tú dices que no vas a hacer el chiste fácil ni nada no hagas la historia que estás haciendo ahora mismo no que al final es como si yo digo a ver, he visto por ahí a un youtuber pero mejor no comento nada porque como no sé qué no, al final estoy hablando de él, ¿no? a mí qué historia de verdad, Marta con 35 años o 36 que cumplió, ¿no? hombre, que no tenemos 15 años o meterse con ciertas cosas pero no lo voy a hacer porque no, no lo hagas, ¿eh? no lo va a hacer, ¿eh? me convertiría en alguien que no quiero ser no, no, y no lo va a hacer y a lo que no me gusta que tampoco me hagan a mí entonces o sea, ella no lo va a hacer porque no le gustaría que se lo hicieran a ella deseo subir una historia de Marina Esnal haciendo lo que ella hace que está patentado ella no le gustaría que se lo hicieran con lo cual no lo va a hacer vale, ahora a todas las personas del mundo mundial aunque esas personas me hayan hecho daño yo les deseo lo mejor que triunfe una como una que triunfe como vale, ahora ahora queda el bienquedismo ¿vale? primero no voy a comentar nada sobre ciertas personas que ya sabéis quién es no voy a hablar nada pero bueno como ya sabéis quién es pero bueno ahora mando un mensaje de espero que le vaya bien pese a que me ha tratado mal vale, ahora el momento queda bien además en plan estoy aquí tú un baita en mi casa yo tranquila modelo influencer y la otra que triunfe muchísimo vendiendo muchísimo está atacando a dos a Marina Esnal y a moda resiliencia ¿no? la amiga la ex amiga perdón a Nuria y de verdad que lo digo en serio porque creo que cuando deseas cosas buenas la vida te trae cosas buenas claro Marta pero eso hay que hacerlo de corazón eso hay que hacerlo de corazón a pesar de que sé que es un capítulo increíble en las Martasian comentar eso luego eso es una patetada es una catetada es decir Martasian de verdad yo no yo no me compararía nunca ni con un canal de YouTube más fuerte ni con Cristiano Ronaldo ni con nadie yo intentaré ser Enrique García y punto no hay más pero bueno ella necesita verse reflejada en alguien superior perfecto yo no necesito eso y Marina Esnal tampoco esto porque por favor es que claro me he despertado también que me han pasado este tuit y en verdad he dicho a ver es que esto es esto es un Martasian un buen capítulo pero que además no lo va a comentar ni va a poner ninguna captura sobre el tema de Marina Esnal o sea que ya lo he dicho antes lo habéis escuchado ¿no? o... na 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 el chiste es fácil todo es fácil y... na vale el chiste es fácil no lo voy a comentar pero te subo la historia es decir no lo voy a comentar que ya la he comentado la falta decir Marina Esnal y la calle y el pueblo donde vive lo único la falta decir y ahora de repente te lo planta esto se supone que es lo que le han mandado a ella ¿no? hay por favor y que me decide Marina Esnal haciéndose un Marta Riesco en el baño de su trabajo con la ropa de no sé qué ah bueno moda resiliencia me imagino esa amiga de Marta Riesco y nueva amiguísima de Marina Esnal que a su vez es el mayor azote de la ex amiga esto es otra fantasía o no hombre yo me imagino que Marina Esnal bueno la ha hecho por lanzarle una pullita ¿no? me pongo en el cuarto de baño con la ropa de tu amiga y bueno en fin yo entiendo el jueguecito el jueguecito lo entiendo por parte de las dos lo entiendo pero que no está matando a nadie y que tampoco ha patentado Marta Riesco el cuarto de baño las cosas como son bueno pasamos la historia y estoy de acuerdo y sin que sirva de precio que no iba no iba a hablar de ella ni a mencionarla ni a ponerla ojito que quiero resaltar lo que dijo en el primer minuto de su historia con este tweet esto es una fantasía o sea esto es una fantasía esto son cosas que pasan en las series en las series en los realities estos que vemos en Estados Unidos y todo esto o sea esto es fantasía pero para la mayor fantasía la persona o sea tú date tu cuenta lo que a mí lo que a mí no me pase ¿vale? la persona de esta tienda la ex amiga Nuria anoche se dedicó a dar likes a todas las fotos de mi amiga de hace 12 años 14 años con la que fui al festival o sea vale ha estado en un festival de reggaetón Nicky Young y tal y cual y algunos más y fue con tres amigas creo y por lo visto Moda Resilencia pues le ha dado likes a la amiga de Marta con la que estuvo en ese festival yo no sé qué relación tienen yo no sé qué relación tienen lo único que ha hecho la muchacha es darle likes ¿vale? o sea que se metió no sé con qué intención se ha puesto a dar likes a todas las fotos esto no es Marina esto es Nuria la amiga ¿vale? y ahora tiene aquí la captura tampoco lo voy a hacer más largo pero bueno aquí aquí tiene todos los likes que se la ha mandado su amiga oye esto que es y pone Marta Riesco aquí que esto parece el culedo sí que no entiendo su intención pues tampoco pero chicos esto es la Martasia y aquí nada tiene sentido insisto le ha puesto like a una amiga que no sabemos si también tiene confianza con ella es que tampoco lo sé evidentemente a sabiendas de cómo es Marta Riesco la nueva amiga de hace 12 años eso sí digo nueva porque nos la acaba de presentar ahora pues claro es fiel a ella y le manda las capturas de oye tu ex amiga Nuria me está dando likes a mis publicaciones no te vayas a pensar que yo tengo algo con ella me imagino que ha sido algo así y Marta Riesco ha dicho bueno pues yo aquí tengo bastante contenido esto lo saco yo aquí en mi historia de Instagram y aquí tengo para rato y bueno es lo que hay y por cierto quiero decir que es una persona a la cual no conoce es una persona mi amiga que no es conocida vale dice que no se conocen entre ellas o sea que no sé qué intención habrá oculta aquí pero ni es conocida ni la conoce ni nada simplemente ahí estaba las tantas de la mañana haciendo esto vale pues aquí acaba el comunicado yo tampoco sé tampoco sé si no la conoce para que le da likes a la amiga pero bueno tampoco ha matado a nadie insisto y ya luego lo de lo de Marina Esnal pues entiendo cuando he visto la foto entiendo de que está con el jueguecito de me pongo la ropa de tu ex amiga en el cuarto de baño para que tú brotes y bueno por lo visto pues parece ser que sí que ha brotado es verdad que ha brotado en plan tranqui ha brotado en plan tranqui pero insisto lo que me hace gracia es yo no quiero hacer lo que a mí me hacen no sé qué no sé cuánto no voy a dar nombres no voy a decir nada mejor no comento nada y al final has comentado de pe a pa y has puesto la foto de Marina Esnal en el cuarto de baño entonces yo no digo que de un día para otro cambies de opinión pero ostras de una historia a otra que han pasado segundos que sigues en la misma postura tumbada en el sofá o en la cama ostras me parece que has cambiado de opinión muy pronto si dices que no la vas a comentar y luego ponen la foto de Marina Esnal hombre muy bien no quedas no yo le deseo lo mejor no quiero que le vaya mal que tal que cual en fin es Marta Ries con estado puro y además eso ha patentado el cuarto de baño nadie que sea influencer os vayáis a hacer fotos de tres cuartos de cuerpo en el espejo del cuarto de baño por favor no lo hagáis no está recomendado para personas que no le den el beneplácito Marta Ries dicho esto nos vemos en el siguiente vídeo un saludo mi gente un saludo